Que va a entrar en polémica, eh Va a entrar muy en polémica Yo estoy muy bien, pero estoy muy cansado de lo que es el mundo de las consolas, amigos Muy decepcionado con lo que es Sony, Microsoft y... ta Porque son las que marcan el mercado Eh... 2014-2015 sale la... PS4 Ya en este año nos meten lo que es la... Playstation Pro Que digamos fue el año pasado, el 2017 Después nos sacan un... otra que es la Xbox S con... Totalmente mejor que... la... Playstation Pro, digamos mejor Eh... Y hace poquito nos lanzan la Xbox Scorpion Esto... No me agrada mucho El que vayan sacando cada día una consola que es una locura La diferencia de tiempo Todavía es eso Todavía es eso Diferencia de nada Y ahora para el año que viene Lo que no me gustó nada Lo de la Microsoft No me gusta ninguna de las políticas que tiene ninguno De estos dos, ¿no? Pero... Microsoft ahora va a sacar un... No, una no Dos consolas Una streaming Y la otra En formato digital o físico No sé Ya en formato físico No sé a dónde va a ir a parar Y la Playstation... Yo me saco la Playstation 5 Que esto digamos que es del 2019 A medida de... Casi finales de año será Y... No... Pretendo quedarme con la Playstation 4 Hasta que... Hasta que se recaliente Y ponga un filete ahí Y me lo prepare para comer No hay otra Y esto que los juegos van a estar retrocompatibles con Playstation 5 Lo dudo Será la primera edición que saquen, ¿eh? Después no van a joder vivos Sony No cuida A sus fanboys Microsoft Sí Pero le faltan cosas que... Tienen que hacer a Microsoft Por ejemplo, tenerlo en Youtube Retroverte la YouTube o Twitch Un poco más de funciones Eh... Sociales, ¿no? Va compartiendo redes sociales Si no, sería una consolaza Porque no hace ni ruido Aquí está la de Xbox One Normalita Prestada Gracias, Manel Bueno... Un saludo a ti, Manel Si es que vas a ver el vídeo Espero que sí Y bueno... Y bueno... A ver... Espero... Comentarios aquí abajo Algún like Algún like Y a ver si... ¿Por qué no sacan las cosas antes? Cuando sacaron la Xbox One y la PS4 con streaming o... O las gafas VR... Y ahora ya salen otras gafas VR2 VR2 Cuidado No escucharon nada Ni sale anunciada Y no... No se sabe nada de la VR2 Pero sí que sale No sé para qué generación Si para... Cuando salen la PS5 O digamos para que funcione la PS5 La están barrando por todos lados Espero algún comentario aquí abajo Eh... Haré un buen sorteo si llegamos a los mil suscriptores De a poco... Bueno... De a poco si yo Roma Se hará un buen sorteo Con el Pro Evolution Soccer 2019 Hay un juego de este año también Siempre lo daré en formato digital Y nada amigos Un like Y suscribirte a mi canal Que me ha generado una ayuda Bueno Chau 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 chau